El día de hoy nos encontramos en un evento por parte de Industria Suma, pero antes que nada le quiero dar la bienvenida a Roberto Bolívar, a todos se barran. Bienvenido Roberto. Muchas gracias. Roberto, quiero que empecemos hablando, ¿qué es Industria Suma? Industria Suma es el segmento industrial de Suma, de Grupo Suma, que estamos ya desde el año 2014 proveyendo lubricantes en el sector automotriz. Desde el año 2020 empezamos a estar en la industria guatemalteca, ¿verdad? El buen desempeño que hemos tenido manejar una marca automotriz nos ha permitido poder abrirnos más espacio, ¿verdad? Y es el paso lógico para poder seguir creciendo y dar un servicio de calidad también a la industria guatemalteca que tanto lo necesita. Bueno, acá al fondo nuestro podemos ver que tienen marcas de renombre a nivel mundial. Hablemos un poquito de cuáles son las marcas que ustedes representan y de Stingway. Actualmente representamos Castrol Industrial, también tenemos a Total con su marca Lubrilog, Nevastein y Elk también, además de todo el sector del centro de servicio de flotas. Manejamos marcas como Preston, como Loftite, Eurol, Castrol por supuesto también para automotriz. Todo esto haciendo siempre un mix con las marcas que pueden dar los mejores desempeños y la mayor eficiencia para el vehículo y para también nuestras máquinas. Bueno, nosotros escuchamos lubricantes, pensamos en Castrol y pensamos en vehículos, pero ustedes como industria también trabajan en un amplio sector. Damos una idea más o menos en qué tipo de sectores ustedes también están trabajando. Correcto, estamos en todos lados realmente. Estamos desde la máquina que cuando vamos a un centro para distraernos de una montaña rusa, nosotros estamos dando esta grasa, ¿verdad? Estamos en un ingenio, estamos en la industria textilera, estamos también en las flotas, Castrol, Eurol, Total, todas nuestras marcas están distribuidas en toda la industria automática. Realmente no va a haber un día que no estemos utilizando un lubricante de industria suma. Si alguien está interesado, por ejemplo, en adquirir sus servicios y se preguntan cuál es el diferenciador, ¿qué los caracteriza a ustedes como industria suma? Nuestro fin como industria suma es proveer la mayor eficiencia en los lubricantes también, ¿verdad? Proveer los lubricantes de mayor calidad, optimizar también los procesos de nuestros clientes y dar el extra también, ¿verdad? Estar atentos en el tiempo de entrega, poder llegar a todos los puntos del país y poder lograr la satisfacción total de clientes mediante análisis de laboratorio, mediante una asesoría específica con nuestros asesores que tienen toda la capacidad para hacerlo. Entonces tenemos nuestros errores técnicos que ayudan a que el proceso sea aún mejor, ¿verdad? Y sea más eficiente. Entonces tenemos un equipo listo para poder ayudar a toda la industria de Guatemala. Si alguien estuviera interesado en adquirir sus servicios, ya sea para flotillas, para industria, porque ya vimos que el abanico de personas o de empresas que pueden usar sus servicios es bastante amplio, ¿cómo los pueden contactar? Los pueden contactar por medio de nuestro PBX, también por nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y todo. Estamos en Sumacastroles, estamos con nuestro nombre. Y en LinkedIn actualmente estamos sacando nuestro Suma Industria, que ahí vamos a poder tener todavía contactos más interesantes y blogs e información que puede ser de mucha más utilidad, ¿verdad? Porque va a ser algo mucho más profesional. Bueno, ya lo sabe, usted tiene una industria donde necesita este tipo de lubricantes. Recuerde que la asesoría es clave para poder optimizar el consumo, no tener desgastes. Y aquí, sin lugar a dudas, en Industria Suma se lo van a brindar. Así que, Roberto, no me queda nada más que agradecerte por la entrevista. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. En este evento de Industria Suma, dedicado a las empresas de Guatemala, también, por supuesto, tenemos a la marca Castrol presente. Antes que nada, le quiero dar la bienvenida a Ramiro Fernández, a todos los demás. Bienvenido, Ramiro. Mucho gusto, Mónica. Gracias por acompañarnos en este evento y estamos a la orden para lo que tú necesitas y para toda tu audiencia. Vemos, por ejemplo, la marca Castrol atrás nuestro y lo primero que pensamos es en automóviles, motocicletas. Los hemos visto bater récords de velocidad, pero ahora también están para tener esta opción para la industria. Hablemos un poquito más al respecto. Ok, pues como tú bien dices, Castrol ha estado en el mundo y en Guatemala hace más de 100 años, te podría decir. Muchos clientes nos conocen por el tema de los vehículos, las motocicletas, pero también existe la línea de Castrol Industrial, que es a lo que estamos presentando hoy, haciendo un relanzamiento. La marca Castrol Industrial en Guatemala lleva más de 20 años, con suma está hace 4 años y estamos dándole un relanzamiento para que todos los usuarios de maquinaria industrial, maquinaria pesada, empresas, fábricas, puedan tener una opción de alto rendimiento, confianza y mantener sus equipos protegidos y garantizar su producción. Bueno, hemos visto que recientemente Castrol cambió su imagen, ha lanzado productos renovados, pero hablemos un poquito de esas características que tanto lo distingue y lo hace tan reconocido a nivel mundial. Ok, pues como tú bien dices, la imagen de Castrol ha cambiado recientemente a nivel mundial, Guatemala no se cae atrás, el mercado de lubricantes en Guatemala es muy fuerte y en suma estamos a la vanguardia de estas marcas reconocidas y de primer nivel. De esa misma línea, pues Castrol siempre está invirtiendo en investigación, desarrollo de nuevos productos para todo tipo de tecnología, máquinas electrónicas, máquinas eléctricas, lo mecánico, verdad, que siempre va a necesitar un lubricante especializado y Castrol lo tiene, verdad, tiene líneas de productos patentados para todo tipo de aplicación en la industria. Sabemos que la industria de maquinaria en Guatemala es enorme, tenemos muchísima industria, pero toquemos levemente a qué tipos de industrias, por ejemplo, Castrol le brinda sus productos. Ok, pues actualmente, como te decía, hace más o menos cuatro años hemos atendido desde industria minera, azucarera, industria de plásticos que es muy fuerte en Guatemala, industria alimenticia que sabemos que es demasiado fuerte, industrias de renombre y internacionales que están en Guatemala, tenemos esos productos. También te hablo de los productos, también te hablo de la industria de maquinaria pesada, verdad, lo que todos vemos en fincas, en campos como tractores, maquinaria maría pesada, Castrol cubre todo ese abanico de aplicaciones y te puedo decir que hay otras industrias que en Guatemala son fuertes como la generación de energía, verdad, a través de hidroeléctricas, carboneras. Es un portafolio amplio que podemos cubrir actualmente y siempre estamos investigando qué más podemos tener para el cliente localmente, verdad. Y obviamente yo sé que estamos en un evento de maquinaria y de industria, pero Castrol también recientemente ha sacado productos especializados para vehículos híbridos y eléctricos. Sí, es correcto. Castrol, como bien mencionábamos y tú sabes, el tema del ahorro energético, el tema ambiental está muy fuerte a nivel global y Castrol, siendo una marca tan representativa, siempre está invirtiendo en esto y es en pro del medio ambiente, verdad. Entonces, Castrol tiene esos productos para los vehículos híbridos, vehículos 100% eléctricos y también en el ramo industrial pues tenemos productos biodegradables, lubricantes biodegradables que le dan ese respaldo a las empresas de combatir, digamos, la contaminación, el proteger la capa de ozono. Entonces, estamos 100% convencidos de que con Castrol podemos cubrir las necesidades del mercado, verdad. Si alguien estuviera interesado en adquirir los productos Castrol, ya sea para vehículos independientes, flotillas, maquinaria persa, empresas o fábricas, ¿cómo nos puede contactar? Sí, la verdad que tenemos todas nuestras redes sociales de Castrol Industrial, las redes sociales de Zuma, verdad, que es nuestra empresa y tenemos también el PBX 22885454 en el que podemos atenderles en cualquier momento. Bueno, ya lo sabe, usted está interesado en adquirir productos Castrol para sus empresas, flotillas, maquinaria persa. La verdad es que acá tienen el producto que usted necesita y sobre todo lo van a asesorar con el producto adecuado pues para que no haya desperdicios y como tú decías, productos que también protegen al medio ambiente. No me queda nada más que agradecerte por esta entrevista, Ramiro. Muchas gracias, Mónica. Mucho gusto. Ahora le quiero dar la bienvenida a Rosby Reyes, a todos los de Ruedas. Antes que nada, bienvenido. Gracias por la oportunidad que me están brindando. Bueno, tuvimos anteriormente un video muy bueno por parte de usted, donde usted contaba a qué se dedica y en qué industria trabaja. Empezamos hablando de esto. Bueno, para hacer nación, yo llegué en el año 2009 a Ingenio Magdalena, un ingenio que está en la región sur. El ingenio empezó ya, ahorita estamos sobre las 42 zafras más o menos. Es el ingenio más grande de Centroamérica. A lo que yo me dedico allá actualmente desde hace 15 años es saber la parte de la lubricación de todos los equipos del área industrial. Actualmente veo 9.000 puntos de lubricación. Cuando grupos suman con nosotros, como aliados estratégicos, empezamos a utilizar las diferentes marcas de ellos, como es Castrol, como es Total, como es Nevastey, como es Seuroll, Lubrilock. Esos son los cinco mercados actuales. Ya dentro de la marca Castrol estamos manejando alrededor de 10 especificaciones de lubricante esponjado. Entonces tenemos como 14 más o menos. ¿Cómo ha sido poder trabajar con los productos Castrol y por qué lo recomendarías? Primero, Castrol ha sido uno de los principales en el mercado desde sus inicios. ¿Y por qué? Por su alto desempeño. ¿Por qué? Porque ellos mantienen gamas diferentes. Tienen desde un mineral, un semisintético, un sintético y hasta un full sintético. En la recuperación de fluidos, que es la lubricación, las demás marcas se fueron quedando muy bajas en su paquete de activo, mientras que Castrol siguió. Entonces tenemos una mayor durabilidad o le pudimos alargar la vida a esa marca. Y por eso es que hoy por hoy seguimos todavía trabajando al lado de ellos. Una por la marca que están sosteniendo. Bueno, sin lugar a duda ha sido un producto que se ha demostrado por qué es bueno, por su calidad. Y a mí no me queda nada más que agradecerle por la entrevista y desearles muchos éxitos en todo lo que resta del año. Igual. Muchísimas gracias. Ahora les quiero dar la bienvenida a Sergio de León, a Todos Sobre Ruedas. Antes que nada, Sergio, bienvenido. Mónica, un placer. La verdad que formar parte de este gran evento de estar con Todos Sobre Ruedas nos anima mucho. Bueno, Sergio viene de Cofiño Estal. Entonces sabemos que la industria automotriz es muy grande y tener como referente a una marca como Toyota o las diferentes marcas creo que nos da una muy buena pauta de lo que es Grupo Zuma también. Y quería preguntarte qué tipo de lubricante es el que ustedes utilizan. Nosotros utilizamos Castrol y como lo explicábamos, pues una de las ventajas es que tenemos la viscosidad adecuada para cada tipo de motor. Eso es bien importante recalcarlo que el vehículo, el fabricante ya establece que el lubricante debe dar y Zuma nos provee el lubricante específico para este tipo de motores. Bueno, uno a veces lleva su carro al servicio, lo deja y nunca sabe más o menos qué es lo que pasa atrás de cuando le van a hacer el servicio. Y es acá donde usted puede tener la garantía que a su vehículo se le está dando el mejor servicio y los mejores productos. Bueno, en Cofiño Estal tenemos 22 centros de servicio donde podemos darle servicio. También tenemos unidades móviles, podemos llegar a donde el cliente se encuentre, podemos atender las flotas. Pero algo importante de mencionar, Mónica, es qué pasa. Desde el momento nosotros arrancamos el servicio desde el día de la cita. Cuando nuestro cliente nos dice que va a llegar el día N, nosotros nos preparamos tres días antes para su llegada. Nos preparamos con cinco cosas importantes. El técnico tiene que estar listo, el asesor de servicio para la recepción, los repuestos, los materiales, los lubricantes. Zuma es parte de esta logística del Just in Time para tenerlo indicado. Y algo muy importante, la información técnica, el quinto elemento que para nosotros nos guía cómo poder reparar. Eso pasa en un centro de servicio en Toyota, en Cofiño Estal. Bueno, usted sabe que ahí le están mirando el mejor servicio y los mejores productos. A mí no me queda nada más que felicitarlos por el excelente servicio que ustedes brindan a cada uno de los usuarios. Y sobre todo también la agilidad, porque ahora podemos llevar el vehículo y el servicio se hace en una hora. Sí, el servicio es integral. La verdad que nace desde la cita. Y luego pues tenemos una reparación, control de calidad, lavado y probado en una hora. No tengan la tranquilidad completa nuestros usuarios que pueden llegar a las 4 de la tarde y a las 5 estamos entregando la unidad. O pueden llegar a las 5 y a las 6 de la tarde están teniendo su unidad. Pueden visitarnos en las tardes, quitar ese mito que solo en la mañana o solo los lunes o solo los viernes. No, en cualquier día, en cualquier horario atendemos de lunes a domingo. Bueno, yo te quiero agradecer por la entrevista e invitarlo a usted a que por favor, si usted tiene un vehículo del Grupo Cofiño Estal, llévalo al servicio porque le van a atender de una excelente manera. Y en su carro se lo van a consentir también. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos. Muchas gracias. Ahora le quiero dar la bienvenida a Carlos Estarte, a todos de Barradas. Antes que nada, Carlos, bienvenido. Gracias. Bueno, quiero que nos cuentes un poco de qué industria tú vienes. Bueno, mucho gusto. Nosotros venimos básicamente de lo que es la industria del cemento. Ok. Tenemos una planta que está ubicada en el kilómetro 100, carretera del Puerto Quetzal. Y tenemos básicamente desde el 2016 presentes aquí en Guatemala. Es un producto básicamente local, ¿verdad? Dos presentaciones, lo que es el uso general de la construcción y el cemento estructural. Bueno, sabemos que la industria del cemento es una empresa muy demandante que requiere que las máquinas estén trabajando constantemente. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Industria Suma y cómo han sido los lubricantes que ustedes han adquirido a través de ellos? Claro. Bueno, pues desde el inicio ha sido una relación básicamente muy buena, tanto con lo que es el respaldo del producto, el personal que nos ha atendido, pero básicamente en la industria como tal, en el molino de cemento y todo el tema de lubricación con los motores, reductores, ahí es donde nos han apoyado de gran manera. Bueno, y esta es una de las razones, o sea, ustedes necesitan un amplio abanico de productos y acá en Industria Suma, sin lugar a dudas, se los suministran. Así que no nos queda nada más que invitar a las personas que están buscando este tipo de servicios, ¿verdad? Invitarnos a que se acerquen y conozcan más acerca de esta industria. Sí, los invitamos a que se acerquen con nuestro aliado estratégico y comercial como lo es Industria Suma, porque la verdad es que tienen un muy buen respaldo en lo que es el producto y la calidad de la persona que lo atiende a uno también. Muchísimas gracias, Carlos, por la entrevista. No me queda nada más que desearte éxito. Muchas gracias.